Hola que tal de nuevo amigos de Androsys Bienvenidos a un nuevo video revieve En este caso de un smartwatch Smartwatch Bluetooth El cual ya os he hablado aquí alguna vez En principio pensábamos que iba a ser Un... el U-Watch de Blubow En principio pensábamos que iba a ser Un... reloj smartwatch Con Android Wear Pero al final se ha confirmado Que este modelo básico, el U-Watch No estamos hablando del X-Watch El U-Watch de Blubow Es un... reloj inteligente Con tecnología Bluetooth simplemente Como otros modelos chinos Que os he enseñado aquí en Androsys Este es el modelo Blubow U-Watch Y bueno a continuación comenzamos Con esta revieve en Androsys Bien, lo primero que tenemos que decir Es que este es un reloj inteligente Que simplemente tiene tecnología Bluetooth No es un Android Wear Es un reloj inteligente Que podemos conseguir por apenas 27 euros Y es simplemente un reloj Que mediante una aplicación Nos va a mandar notificaciones De las aplicaciones que nosotros queramos Recibir notificaciones en el terminal En el reloj Aparte de eso Pues cuenta con servicio de llamadas A través siempre de un terminal Android El cual tiene que ser Android 4.3 o superior O iOS 7.0 o superior Es simplemente un manos libres Bluetooth Con acceso a notificaciones Bien, como os digo Lo podemos conseguir por apenas 27 euros Aquí en la descripción del vídeo Voy a dejar enlace a una tienda Donde lo tiene exactamente a 27,60 euros Bien, como veis aquí Nos han mandado el modelo dorado El cual viene aquí Bien puesto en esta cajita Vamos a sacarlo Así con cuidadito A ver si puedo que soy un manazas Bueno, saco todo Aquí en primera instancia Viene el reloj Tenemos en tres colores Negro, dorado y plateado Aquí tenemos el negro Y como veis Es un reloj bastante elegante Así a primera instancia Cuando lo sacas parece feo Pero cuando nos lo colocamos en la muñeca La verdad es que queda muy bien Vamos a dejarlo aquí a un lado Y aquí tenemos el libreto de instrucciones El cual es muy importante Ya que desde él vamos a poder descargar la aplicación El primer código de barras es para la aplicación Que nos va a ayudar a recibir las notificaciones Y a controlar el teléfono Una aplicación propia de Blubo Que la verdad, después lo vais a ver, está muy bien El primero es para iOS Y el segundo es para la aplicación para Android Tenemos dos versiones La versión 4 y la versión 3 Yo os recomiendo que os descarguéis la versión 4.0 Que es la más actualizada Y después tenemos el cable de carga Que lo podemos cargar con cualquier cargador que tengamos en casa O a través del USB del ordenador Es un USB micro USB normal Y como veis aquí tenemos un protector de pantalla Por si lo queremos utilizar No lo quiero romper ni marcar A ver si lo puedo sacar así Aquí tenemos el protector de pantalla Para ponerlo en el reloj Y protegerlo contra arañazos Bien, en cuanto al diseño del reloj Veis que nos han enviado el color dorado Que la verdad, está bastante chulo Es un terminal que cuenta con una batería de litio Recargable de 350 mAh La cual se va a recargar desde este micro USB Simplemente levantando la tapita Vamos a acceder a la carga Es un reloj que tiene protección contra el agua O sea, IP65 Como os digo Una batería de 350 mAh Que la verdad Da para 72 horas en espera En modo stand-by Y bueno, depende de lo que lo utilicemos El reloj va a llegar Prácticamente sin mayores problemas Al final del día Por lo menos en las pruebas que yo he utilizado Como os digo Tenemos el color negro Este dorado Y un color plata Es muy ligero Tan solo pesa 43 gramos Y en cuanto a hardware Cuenta con una pantalla de 1,44 pulgadas Y una resolución de 128 x 128 píxeles En principio Es una resolución suficiente No vamos a tener demasiados problemas para ver el terminal Excepto que lo estemos utilizando a plena luz del sol Entonces sí que vamos a tener algún tipo de problema Vamos a tener que poner la mano así para verlo Ya que si no No lo vamos a ver muy bien Como digo La pantalla es capacitiva Y tiene tecnología 2,5D O sea que hace una pequeña curvatura Por todos sus lados Tiene conectividad Bluetooth 4.0 Y un sensor 3D Que exactamente no sé lo que es Pero bueno, queda muy bien decirlo El procesador es un MediaTek MTK2501 Que corre Bueno, aquí no me han puesto lo que corre Lo que sí que es necesario tener un Android o iOS O sea un iPhone Que sea Android 4.3 o superior Para que sea compatible O un iPhone o iPad Que sea iOS 7.0 o superior Tiene 24 MB de RAM Es muy poquito Pero como tiene un sistema operativo propio Es más que suficiente Y 32 MB de memoria de almacenamiento Que lo mismo Como tiene un sistema operativo propietario Y aquí no vamos a poder ni meter ni fotos Ni música ni nada Es más que suficiente El reloj es muy fluido Ahora lo vais a poder ver Y vais a ver como es muy fluido Su precio son 27 euros Vamos a encender el terminal Y bueno Vamos a hacer así un pequeño zoom Veis como se inicia muy rápido Se conecta al smartphone Porque esto necesita de un smartphone Veis que ya está conectado Se conecta mediante conexión Bluetooth ¿Vale? Esto se conecta muy rápido Y como veis aquí ya nos marca Que está conectado Haciendo un desplazamiento lateral Vamos a entrar al menú Que tenemos dos modos de menú Como veis aquí En primera instancia Ya tenemos la conexión Bluetooth Para manejarla Acceso a la agenda Como veis Cuando entramos la primera vez Se carga Se carga bastante rápido Después ya queda en memoria No vamos a tener que esperar Y bueno Es una agenda Que echamos en falta Por ejemplo Que tuviéramos la opción De buscar un contacto En especial Con un teclado Por ejemplo Aquí simplemente Vamos a tener que ir buscando así Como veis la pantalla O sea es capacitiva Pero es muy buena O sea La sensación que da la pantalla Es muy buena Pero bueno Sería más útil Si pudiéramos aquí Buscar por iniciales Por ejemplo Haciendo ese desplazamiento Salimos Y aquí tenemos Acceso al teclado Para realizar una llamada directa Siempre tiene que estar Anclado a un A un A un teléfono Un smartphone Ahora he procesado La llamada Le he dado sin querer Si le damos aquí Vamos a salir No Ahora Aquí no tengo cobertura En mi casa Ya lo sabéis Bueno Salimos de la llamada Y tenemos aquí Acceso a los mensajes Donde tenemos el buzón de entrada Y mensajes enviados Si vamos desplazado Tenemos acceso Al registro de llamadas Con todas estas opciones Y tenemos acceso A las notificaciones Ahora os lo enseñaré Desde el teléfono Para recibir notificaciones Vamos a tener que descargar Una aplicación Que simplemente escaneando Los códigos Que salen en el folleto Que os he enseñado antes Vamos a poder instalar La aplicación muy fácilmente Y ahora os enseñaré Como va Aquí tenemos Acceso A la música Como veis aquí Pero es la música Que tengamos en el smartphone Y aquí acceso a la cámara Igualmente Este no tiene cámara Vamos a usar La cámara delantera O trasera Del smartphone Que esté anclado O vinculado Al smartwatch Y aquí tenemos Una opción Que es antipérdida Si nos alejamos Del teléfono Nos va a avisar Para que no perdamos El teléfono Tenemos acceso A ahorro de batería Donde si lo habilitamos Se nos va a bajar El brillo Como podéis ver aquí Habéis visto Como clicando Por ejemplo Se ha bajado el brillo Y si lo deshabilitamos Simplemente Se sube el brillo Esto es simplemente El ahorro de batería Que tiene Que más tenemos Aquí para cambiar Los tonos de teléfono Tenemos silencio Vibración O varios timbres Para seleccionar Siempre con ese desplazamiento Vamos a salir Y aquí tenemos Los ajustes Del sistema Idioma Ajustar 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 Del monitor Del monitor De sueño Como veis El tacto De la pantalla Es muy bueno ¿Qué más? Tenemos un recordatorio De vida sedentaria Para que el terminal El reloj Nos avise En un tiempo Predeterminado Cuando detente Que estamos sentados ¿Qué significa esto? Que si estamos Muchos ratos sentados Pues en el tiempo Que le pongamos Cada 30 minutos 20 minutos 15 minutos Pues el terminal Nos va a avisar Para que nos levantemos Y nos demos una vueltecita Este del monitor De sueño Funciona muy bien Y todo se sincroniza Con su propia aplicación De manera automática Cuando abrimos la aplicación Aquí tenemos Cronómetro Y aquí tenemos El podómetro Contador de pasos Que también se puede Configurar muy fácilmente ¿Qué más? Aquí tenemos Los dos estilos diferentes Ahora estamos En el estilo 2 Y si lo cambiamos Vais a ver Como cambian los iconos Vamos a darle Vamos al estilo 1 Vale Estamos en el estilo 1 Ponemos el estilo 2 Y vais a ver Como cambian los iconos Y son más coloridos Esta opción Es para encontrar El teléfono Clicando aquí Nuestro teléfono Ahora mismo Se está Desconectando Habéis oído El sonido Dice que estoy aquí Bien Esto es simplemente Para saber Donde hemos dejado El teléfono Desde aquí Vamos a cambiar El tipo de reloj Por ejemplo Voy a poner El analógico 1 Simplemente dando aquí Veis como ha cambiado El estilo del reloj A mi el que más me gusta Es el Voy para atrás Aquí Es el analógico 2 Si le doy aquí Veis como este es el que queda Para mi Más acorde Con el diseño del reloj Vamos a darle de nuevo aquí Y si ponemos Digital Este también está Bastante bien Tenemos acceso directo A la llamada Fecha y hora Y aquí Para hacer un acceso Directo a la llamada Como os estoy diciendo Acceso directo a la llamada Al podómetro Y al bluetooth Este también queda Muy chulo Que más Seguimos con las esferas De reloj Y tan solo nos quedaría Otro digital Que la verdad No me gusta mucho Es muy sencillo Y yo prefiero Los dos Que os he comentado Vamos a hacer El desplazamiento Y yo prefiero El analógico 2 O el digital 1 Vamos a dejar ahora El digital 1 ¿Qué más? Tenemos opción Para el alarma Como veis Yo tengo puesta Una a las 7 y cuarto Y podemos poner Hasta 5 alarmas Vamos a ir para atrás Y Ya acabamos Con el acceso Como os he dicho antes Bluetooth Agenda Teclado Y mensajes Bien Ahora viene lo interesante ¿Vale? Vamos a coger El smartphone Que tenemos vinculado Y vais a ver Vamos a ampliar De esto Vamos a bajar Un poco el brillo Vale Aquí está bien La aplicación Escaneando Simplemente Con un Por ejemplo Con barco de escáner Nos vamos a descargar Esta aplicación Para Android Que se llama Smartwatch Es una aplicación Propia De Bluebo La cual se sincroniza Directamente Con el teléfono Y es muy interesante A diferencia De otros relojes Que no cuentan Con una aplicación propia Esta es muy Pero que muy buena Por ejemplo Si cambiamos aquí A modo sueño Veis Como se va a sincronizar Y me va a dar Los datos De mi O sea Mi último sueño El de anoche Sueño profundo 1 hora y 54 minutos Sueño ligero 1 hora y 9 Y bueno En total Aquí esto Hay un pequeño error Me he despertado A las 7 y 57 Esto no sé Por qué es motivo Que salga 20 horas 57 Pero bueno ¿Qué más? Desde la aplicación Haciendo un deslizamiento lateral Vamos a tener acceso A deportes Que simplemente va a cambiar Esto de aquí Se va a poner En el modo podómetro Que como no lo he utilizado Está a cero Y aquí sería Cambiar a modo sueño Que también lo podemos hacer Desde aquí Como os he dicho ¿Veis? Y después simplemente Cardio no es compatible Con este terminal Después tenemos aquí El histórico Donde por ejemplo Nos daría los datos deportivos Por fechas O datos de sueño Por fechas Vamos al 14 Y como veis aquí Tiempo 1 hora y 24 Sueño profundo 45 minutos Tiempo 1 hora y 29 Sueño profundo Tal Estos son los días Que llevo probando el reloj Vamos a ir hacia atrás Y Lo mismo El desplazamiento lateral Tenemos para sincronizar La información Y ajustes Como veis aquí En los ajustes Ponemos información de usuario Cambio y contraseña Objetivos deportivos Y la última Que no nos va a valer Para nada Desde aquí Vamos a establecer Los avisos Para establecer los avisos Tenemos que entrar primero En accesibilidad del teléfono Y como veis aquí Habilitar smartwatch Que ponga sí Y después Esto no te lo pide el teléfono Pero tenemos que hacerlo Al activar el servicio De notificaciones Desde aquí Podemos poner las notificaciones De las aplicaciones Que queramos Que tengamos instaladas En nuestro Android Ya sean Aplicaciones de sistema O descargadas Por el efecto Vienen todas activadas Yo os recomiendo Que solo activéis Las que necesitéis Yo por ejemplo He puesto hangouts Mioigo Lo voy a quitar Skype Telegram Y Whatsapp ¿Vale? Las notificaciones Que vamos a recibir Son simplemente Informativas Nos va a llegar aquí Un mensaje Por ejemplo De si un contacto Nuestro de Whatsapp Nos ha enviado un contacto Vamos a darle a guardar Pues nos va a decir El contacto Y lo que pone El caso es que Si recibimos Más de un mensaje De ese contacto No vamos a poder Entrar a la lista De conversaciones Simplemente Una notificación Que nos avisa Que alguien nos ha mandado Un mensaje de Whatsapp Y lo mismo con Gmai Y aplicaciones de sistema Yo he puesto Que ninguna Me avise en el reloj La autonomía del reloj Es muy buena Ya os digo Que no vamos a tener problemas Para llegar al final del día Y aquí podemos poner Aplicaciones bloqueadas Para que no nos den La alerta Después una cosa Que tenemos muy buena Es aquí Desde ajustes básicos Que esto es una cosa Que he hecho falta En otros terminales De este estilo De otras marcas Es que tenemos La opción de cierre El audio multimedia Clicando aquí El audio multimedia O sea cuando estamos Por ejemplo Jugando a un juego En el smartphone No nos va a sonar Por aquí O cuando abrimos El navegador Maps No nos van a sonar Por aquí las instrucciones No van a sonar Por el teléfono Porque tenemos El audio multimedia Cerrado Por aquí Tan solo vamos A recibir las notificaciones Y vamos a poder Realizar llamadas Si lo desmarcamos Pues todo lo que hagamos Por el teléfono Estamos jugando un juego Pues el sonido Se oirá por aquí Vamos a escuchar música Se oirá por aquí Lo dicho El reloj No tiene ni cámara propia Ni podemos meterle música En él Ni nada Pero si lo podemos utilizar Para escuchar la música Que tengamos en nuestro smartphone Desde el icono de música O desde el icono cámara Para activar la cámara delantera O cámara trasera Del terminal Del smartphone Y poderlo usar De manera remota De manera remota De manera remota De manera remota